¡Hola, Leti! ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¡Qué bueno que estés bien, Leti! ¿Estuviste bailando el fin de semana? Bailé hasta las seis y pico de la mañana. ¡No, bueno! Sí, amaría bailar un poquito con Nico. No bailamos al final, ¿no? Sí, sí, era yo. ¿No se acordó? El de negro era yo. ¡Qué feo! No, creo que alcanzamos a bailar a penitas. Sí, un toque. Sí, yo bailé con Leti. ¡Qué feo que no te recuerde, Nico! Sí, pero bueno, yo qué sé. No, pero nos dimos un abrazo fuerte. Lo recuerdo, lo recuerdo. Claro. Y la gente recuerda más mis abrazos que cuando bailo, ¿sabés? Es una persona muy afectuosa. ¿Qué hace, Mogalia, con esto? Está descontrolado. Está desvirtuadísimo. Te pido si te podés vestir, porque está ahí. Sí, sí. Acuérdate que hay YouTube, ¿eh? No te olvides de eso, Nikito. Leti, hablemos de Brasil. Campaña que está con todo. Falta nada para el Balotage. El Avengers Endgame más importante. Sí. Yo no sé si no es la historia latinoamericana, ¿eh? Porque un mano a mano así, entre dos enemigos políticos, ya no son adversarios, enemigos políticos de esta talla, como es Lula. Y Bolsonaro, no sé cuándo se dio así ese mano a mano tan, pero tan grosso, como que se va a dar el domingo 30 de octubre para definir quién será el próximo presidente de Brasil. Pero esta semana tenemos a Bolsonaro con declaraciones muy tremendas que han tenido muchas repercusiones. Muchas repercusiones hasta los últimos minutos. Recordamos, para poner un poco en contexto, el domingo se hizo el primer debate, ¿no? En la campaña para la segunda vuelta. Hasta último momento se especulaba con la posibilidad de que Bolsonaro no asista a este debate porque justamente se había conocido unas horas antes parte de una entrevista en la que... Lo vamos a escuchar ya, si les parece. Lo escuchamos en portugués y yo ahora se los digo bien en español porque quizás no se entiende, pero quería que lo escuchen al propio Bolsonaro cómo hace referencia a una situación que él vivió en abril de 2021 cuando cuenta que se encontró con unas meninas, unas chicas venezolanas. Lo escuchamos. Bien, presidente. Paré la moto en una esquina, tirei el capacete y olí a unas menininhas, tres, cuatro bonitas, de 14, 15 años, arrumadinhas en un sábado en una comunidad y vi que eran medio parecidas. Entré, un pintón clima, voltei, posso entrar en tu casa, entré. Tiene unas 15, 20 meninas, sábado de mañana, se arrumando, todas venezolanas. Yo pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 años, se arrumando en un sábado, ¿para qué? Ganar vida. Paré la moto en una esquina, vi unas niñas, bonitas ellas, de 14, 15 años, estaban arregladas un sábado en una comunidad, eran parecidas, pintó onda, pintó onda, que esta es la gran frase, y volví, les pedí entrar a la casa y entré. Había unas 20 chicas arreglándose, todas venezolanas. Yo me pregunto, chicas bonitas de 14, 15 años que se arreglan un sábado, ¿para qué? Para ganarse la vida. Bueno, lo que planteaba Bolsonaro básicamente es que estas chicas se estaban prostituyendo, pero por supuesto lo que más llamó la atención fue esto de pintó onda, volví y les pedí entrar a la casa. Sí, pero además un presidente de la nación contando esta anécdota de manera superflua sobre la prostitución infantil es un poco fuerte, ¿no? Claro, porque por un lado salieron, por supuesto, a decir, bueno, que estamos ante un caso de pedofilia, de hecho hubo un fallo del Tribunal Supremo Electoral al cual Bolsonaro golpea o ataca cuando habla de la posibilidad de una denuncia de fraude, que básicamente prohibió la utilización de este video, digamos asimilándolo como una cuestión de pedofilia, ¿no? Si se quiere una victoria para Bolsonaro en medio de esta campaña. Pero por otro lado, claro, lo que le decían es, bueno, y si no es un caso de pedofilia, usted siendo presidente ve que hay chicas de 14, 15 años prostituyéndose, no hizo nada. Claro, eso me parece que es el punto central para mí. Sí, bueno, pero salieron, por supuesto, a golpearlo de las dos maneras. Yo decía, se iba a hacer el debate el domingo y se especulaba con la posibilidad de que no asista, justamente porque la palabra que más se usó el domingo en redes sociales fue Bolsonaro pedófilo, ¿no? Y cuestiones por el estilo. De hecho, él mismo dijo que vivió las últimas horas más difíciles de su vida después de esta acusación, diciendo, bueno, soy yo quien sale a defender a la familia, ¿no? Y toda esta idea que lo hemos escuchado mucho en los seguidores bolsonaristas. Lo que pasó en las últimas horas fue que publicó un video junto a su esposa, la primera dama, Michelle Bolsonaro, y junto a la embajadora de Juan Guaidó en Venezuela, pidiendo disculpas, diciendo que la izquierda, básicamente, estamos indignados por las últimas acciones de algunos militantes de izquierda que están presionando descaradamente a las mujeres venezolanas para obtener una ventaja política en este momento. Es decir, es la izquierda, no es él, sino que lo que plantea un poco es que lo sacaron de contexto, que por supuesto no estaba haciendo referencia a esto, y pidiendo disculpas por haberlas tratado de prostitutas o dando a entender que se estaban prostituyendo. Recordemos que el sector de mujeres, justamente, es muy relevante porque vota mayoritariamente por Lula. ¿Pero qué? ¿Esta defensa, entonces, de Bolsonaro da a entender que él no quiso decir que eran mujeres prostituyéndose? Sí. De hecho, dice, las palabras que dije reflejaron una preocupación de mi parte para evitar cualquier tipo de explotación de mujeres que eran vulnerables. Pero bueno, dando a entender o intentando, digamos, separarse un poco de la idea de si finalmente se prostituían o no se prostituían. Pero bueno, en realidad lo que más había golpeado era el hecho de que esto de pintó clima, de hecho empezaron a circular un montón de videos en qué contexto Bolsonaro utilizaba esto, el pintó clima. Además, entré, ¿no? Quise entrar a la casa. Sí, pintó clima, pintó onda. Sí, sería nuestro pintó onda. Y entré. Bueno, en ese contexto llegó al debate un debate que, a mi modo de ver, zafó bastante en este contexto. De hecho, él mismo hizo referencia a esto como adelantándose un poco y con esta decisión del tribunal que les contaba, ¿no? Que no le permite al equipo de Lula justamente que se asocie a, bueno, a un supuesto caso de pedofilia. En el debate, no sé si pudieron ver algo, pero más o menos los temas fueron los mismos, ¿no? Un Lula que sigue atacando a Bolsonaro por el manejo de la pandemia, un Bolsonaro que sigue atacando a Lula, acusándolo de corrupto. Un Lula que parece que le cuesta defenderse un poco en ese contexto. No sé si hubo un claro ganador el domingo, pero sí me parece como dato a mirar lo que se viene viendo en las encuestas, ¿no? Acá yo tengo una encuesta que, en realidad, es un promedio de todas las encuestas. ¿Qué vemos? Que desde el 2 de octubre, cuando fue la primera vuelta, Bolsonaro estaba en un 39% para el 30 de octubre, y Lula un 51%, hoy un 49% Lula, un 43% Bolsonaro. Es decir, que el que está subiendo a Bolsonaro y está bajando Lula. Se está chicando esta diferencia entre estos dos candidatos, así que me parece que este es el dato a mirar de acá a nada, ¿no? Dos semanas que quedan. Sí, está bien, hay que prestar atención, tengamos en cuenta que las encuestas pifearon mucho, ¿no? En la primera ronda. Pifearon mucho para Bolsonaro, no para Lula, estaba dentro, digamos, del margen que habían dicho. Claro, sí, totalmente. Bueno, veremos qué pasa ahí, Leti, falta nada, ¿no? Nada, muy poquito y se pone más tensa. Sí, este domingo no el otro, el 30 de octubre. Exactamente.